¡Ey! ¡Muy buenas las tengan todos mis heleninos! Estamos en un noticiero más, ah no, en un noticiero más, en un noticiero de unas noticias importantes que pasó esta semana, o sea de lunes a viernes, esta mismísima semana, no la que viene para que no se confundan como yo me estoy confundiendo, de Terraria Android, trajeron una nueva actualización super culera, bueno en parte es culera por unas cosas que comentamos, yo hice a Kamoto, y otra que ahorita van a ver, primero la actualización que agregaron, creo que llegó el martes si no me equivoco, fue la versión, si se fijan y se van a la Google Play, está la versión 1.2.12772, igualmente van a ver un script en su pantalla y en el celular está 12.773, no, le faltó otro 7 para aparecer, 737, comentando, pero bueno, la actualización que viene con esa actualización, esta actualización viene, bueno aquí dice, estoy en los foros de Terraria, bueno de Terraria, bueno los que son 05 Games, los de Relogic, los de esta otra empresa que no me acuerdo como se llama, ese es su foro, igualmente el foro y todas las cosas lo tienen para que vean ustedes mismos en la página de Facebook, ahí tienen todo esto, ambos esas cosas que ya lo explicaron todo, esto es lo que les expliqué en la anterior versión, la actualización que agregaron las ranuras, eso se los expliqué, igualmente pueden pasar por ese video, por supuesto esta actualización también viene con nuestras últimas ranuras de corrección de errores de plataforma de móvil, hemos hecho un montón de progreso hasta el momento, este año la búsqueda y aplazaron toneladas de insectos con su increíble ayuda, tenemos la intención de continuar por ese camino que le proporciona la experiencia más estable que podamos, antes de poner en marcha en los planes puntuales que vamos a compartir tan pronto como sea posible, esta actualización y todo esto es súper importante, lo que ahorita va a venir además, nos muestra todo, una lista, lista grande, no mames más que grande, vean toda la puta lista que nos trajeron de la actualización, actualización, es todo lo que arreglaron, pero yo y Sakamoto, Sakamoto me comentó que, bueno, los mundos, si ustedes actualizan a esta versión, sus mundos viejos van a explotar, ya no les van a querer abrir, así mismo se los digo, esta versión viene mal, así que no les voy a traer ni la APK, ni los datos, ni nada, viene mal, además de que Sakamoto también me comentó de que el mago crashea el mundo, o sea que, para la madre está esta cosa, aunque arreglaron un chingo de cosas que no tiene sentido, yo no sé dónde tiene sentido, es tanto le cabe al Terraria, que, bueno, para teléfonos de Windows y Amazon, ah, cabrón, no sabía que Amazon producía teléfono, no sé, pero sí, no les recomiendo descargar ni nada esta versión, hasta la siguiente yo les digo, si bien estable, porque entró una nueva empresa a trabajar con la versión de Terraria en Android, pero igual, si quieren pasar por esto, váyanse a mi página de Facebook, dale like, y después en todas las publicaciones ahí tengo todo lo que vienen siendo las actualizaciones de Terraria en Android, todos los datos, y ahorita lo que vamos a comentar de más, igualmente, aquí, a ver, mensaje de un wey en el evento Luzfon, son puras pendejadas, pero sí, 100% recomendable no descargar esta versión, una, todos los que tengan mundos viejísimos, que tengan todas sus cosas, se los va a joder, así de simple, se los va a joder por completo y ya no van a poder utilizar los dos, el mago crashea y no he visto otro bug más, igual, lo demás va con rendimiento, yo ahorita la tengo y me va con rendimiento, pero si son, si ustedes tienen un mundo viejo, no les recomiendo descargar porque se los va a joder, y otra, el mago también, y el mago aunque no sea tan necesario, igualmente no lo hagan vivir en una casa y simplemente se quitan de cosas por si acaso cometen un error, igual, pasemos a la siguiente noticia, la siguiente noticia es que entró una nueva empresa a trabajar con, recomendable, por 505 Games, que es Piper Wars Studios, vamos a leer, no en tuberías, tuberías, Piper Wars Stone, tuberías, nuestra nueva consola y el equipo de desarrollador para móviles, ellos se van a encargar para móviles y para consola, dicho esto, vamos a cumplir con el nuevo equipo de acuerdo, tomando el control, la capa de desarrollo de los terrarios en la consola, y Morbis era Piper Wars de Eugen Eragon, aquí es un poco acerca de tuberías, Piper Wars, porque eran un buen ajuste tales para este proyecto, son una parte del grupo Digital Bros, de los cuales 05 Games es así, por lo que esta es una gran oportunidad para que los terrarianos en casa, a los de Android, Android y no sé qué tanta cosa, dado que la reforma de control de calidad, nuestro actual consola y futuro móvil, equipo de control de calidad, se encuentra en Piper Wars, así esto significa que el equipo de control de calidad y el equipo de desarrollo, se sientan de lado a lado, que hace que para algunos grandes ganancias en la eficacia, te encontraría a aplastar problemas, o sea, que van a empezar a, ellos van a, están entre crear, ay wey, no, no quiero ignorar, ignorar, quiero, esos weyes piensan entre hacer una nueva versión de terraria en Android, o sea, reajustar todo, o de la misma, de la que ya está creada, ellos piensan arreglar todos los bugs, y dejar ya en forma lo que viene siendo terraria en Android, que lo estamos pidiendo desde hace un chingo, porque el rendimiento está de la mierda, a ver qué más, el equipo de dedicar a los terrarianos en tu vida son fans terrarios masivo, cada uno de los miembros del equipo son veteranos versados de la franquicia en PC, y más allá, la tala de cientos de horas en juegos con el tiempo, también son enormes apasionados en este periodo, y hacer a este asombroso, por lo tanto todo el mundo por favor comparta sus muy cálidos saludos a nuestro nuevo equipo de Pipe Wars, un gran saludo a Pipe Wars, se los voy a mamar en cuanto se los vea, desde luego los hemos animado a bucear el equipo de la comunidad, y esperemos tener algún evento en el futuro muy cercano que permita a la comunidad, y al equipo de desarrollo para interactuar más cerca de la, más cerca, manténganse sin tener aquí, igual eso no nos importa, y lo más importante ahorita viene móvil, por lo tanto le toca a nuestros amigos los terrarianos móviles que tenemos en el almacén, para ustedes nos tienen como se vio anteriormente, estamos cambiando nuestro equipo de desarrollo móvil a Pipe Wars, también al equipo que consola, Pipe Wars está trabajando para rediseñar, y reconstruir la experiencia de los terrarianos, vamos a decirles ya, móvil, este reinicio móvil eventual, incluiría a terrarianos, la 1.3, puedo prontamente, no sé en cuánto tiempo vamos a tener esta versión, en cuanto a ellos, empiecen a trabajar, y vean, cuándo va a ser factible, cuántos arreglos tienen que hacer, es cuando la mano está, en paralelo, cuando el grupo continuará sus esfuerzos para estabilizar el juego, ya mejor que se vaya, CodeGru, mejor el juego de móvil terrarianos existente, esto será de importancia crítica, incluso con el reinicio móvil, ya que es probable que haya dispositivos más antiguos, o sea de menos RAM, menos procesador, y menos memoria, no pueden ejecutar para la 1.3, la próxima actualización grande, que va a traer los de Terraria, bueno, los Pipe Wars, y queremos dejar a los jugadores, con los diapositivos más antiguos, con tan estable y sólido, una experiencia de Terraria, o sea, todos los celulares de baja, de media y baja, ellos lo que van a hacer, es crear una APK, o bueno, una aplicación de Terraria, del juego, que sea estable para ustedes, que no les dé lag, que no haga tantos fallos, ni nada, porque la 1.3, trajo muchos, muchos cambios, desde más, trajo más cambios de texturas, y esas texturas, yo las he notado en mi, cuando juego en Terraria PC, si se notan mucho, esas texturas, muy chingonas, cosas importantes, a ver, la temporalización, se planea para hacer, en la época de, perdir la consola, pero es probable, que vendrá después de, que por lo menos, unos meses, amigos, que sabemos más, vamos a compartirlo, al igual que consola, vamos a compartir, nuestros planes, y el progreso, y abajo con ustedes, somos conscientes, de las características, deseadas, por la comunidad, multijugador en línea, así, desde cuando queremos, el multijugador en línea, para jugar con mis, amados suscriptores, el rediseño, de la interfaz de usuario, así, un poquito más, dinámico, más chingón, que se vea, como el de Terraria Android, de PC, perdón, se vea más chingón, el reequilibrio, el reequilibrio, que esté bien, la aplicación, y los que a pesar de todo, se descubrirán, en nuestras planificaciones, como sabemos, más allá, vamos a llenar, en que con suerte, podemos cubrir fuera, al menos, alguna de ellas, en el restablecimiento, como siempre, las estructuras y el restablecimiento, tengan la habilidad, de los propietarios satales, de los terrenos en Morby, menos, mal que, eso es todo lo que tenemos por allá, ya, nomás se despiden ahí, y, bueno mis silenios, ya, lo importante, es que, va a entrar una nueva empresa, en resumen, va a entrar una nueva empresa, que se llama, Piper Wars, ok, para, ellos no se van a encargar, ya desde ahorita, en, Terraria Android, no, no van a, ellos no van a traer, actualizaciones pequeñas, de la 1.2.4, que, la, es la, que ahorita tenemos, todavía, CodeGuru, se va a encargar, de las actualizaciones, de, estabilizar el juego, según eso, y, Piper Wars, lo que va a hacer, es empezar a ver la EPK, desde, puede, hay dos posibilidades, desde crear una nueva, aplicación, o, a, la ya existente, empezar a modificar, hasta que esté, perfecta, y, si hacen un gran trabajo, se las voy a mamar, a esa empresa, se los juro, se la voy a mamar, y van a tener todo mi respeto, porque, Terraria Android, ustedes mismos lo saben, es un asco, wey, con las, malas actualizaciones, que nos avientan, malo rendimiento, no tanta mamada, vean, vean en mis series, que, de la nada, se me empezó a dar lag, y, se me hace increíble, y mamón, wey, mamón, así, con toda la palabra, mamón, pero bueno, Piper Wars, si, que veo que es de confianza, de la empresa, 505 Games, que 505 Games, y reloj, y están más en PC, ellos, mi hija, te parecen una en PC, y la de PC, va perfectísima, y chingoncísima, pero Piper Wars, va a encargarse de Android, de, de, desde la 1.3, hasta adelante, desde que la saquen, se van a encargar ellos, nada más, en, las actualizaciones, y todo eso, la 1.3, no sé que, nos van a traer en especial, que, que no nos van a agregar, de, las cosas que, pusieron en PC, porque, fueron demasiadas cosas, y más de rendimiento, porque de rendimiento, cuenta mucho, ok, si no, a celulares viejitos, ni siquiera, les va a correr wey, así que la 1.3, la vamos a esperar, unos cuantos meses, puede ser al final del año, o puede ser antes, o ya, el nuevo año, en el 2017, puede, puede ser que ya, casi, casi la tengamos, a la, a nuestras, actualizaciones, pero bueno, espero, espero que me traigan, ya esa 1.3, y la nueva empresa, que entró, esperamos que hagan, un buen trabajo, yo espero mucho, y hay que confiar en ellos, que hagan un buen trabajo, igual yo ya los apoyé, comprando los juegos, en PC, y en Android, y ya los compré, así que, desde hace mucho, ya los compré, ya los apoyé, a mi manera, pero bueno misilerinos, espero que les haya gustado, mucho, y hagan aprendido, un poco más de Terraria, igual, este va a ser, un video de introducción, o piloto, para ya empezar, con los tutoriales, si, ya estoy planeando, ya los tutoriales, desde hace, yo y Sakamoto, estamos planeando, toda la cosa, como hacerlo, y, si me hubo, no, estoy sacando ideas, 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 de como hacerlos, con más de la misma, para que ustedes entiendan, que es lo que necesitan, y, X cosas, ahorita estoy jugando, para conseguir todas las cosas, aún así, hay un hack, para tener todas las cosas, pero no la quiero, quiero mejor todo, conseguir yo solo, y con el pinche bug, pero bueno, mis cilerinos, espero que les haya gustado, mucho este video, que hayan aprendido, y toda la información, si ustedes, la misma, la quieren ver, está en mi página, de Facebook, ahí la tengo, misma, los foros, tweet, también, también, si quieren recibir, que, va, dale, si, sigan a, los de, 505 Games, y a toda la empresa, síganlos en Twitter, ahí les manda un tweet, de si hay algo nuevo, algo, si yo lo tengo, me envían algo nuevo, y luego, luego me doy cuenta, y vámonos a verla, a ver si es importante, pero si, esta fue importante, porque, no mames, ya van a traerla 1.3, cabrón, y esperemos que la, traigan chingón, eh, pero bueno, mis cilerinos, espero que les haya gustado, mucho este video, para la siguiente semana, pueden, para la siguiente semana, o en dos semanas, puede ser que ya traiga, dos tutoriales, déjeme pensarlo, déjeme ver, qué puedo hacer, déjeme ver, qué es lo primero, que tengo que hacer, pero bueno, mis cilerinos, espero que tengan, un bonito domingo, que pasen bien, con su familia, salúdame a su prima, la más hermosa de todas, y nos vemos, hasta el próximo video, ya saben, compartir, dale like, y, suscribirse, si eres nuevo, en el canal, importante, si no te suscribes, vas a ver, cabrón, vas a ver, suscríbanse, es importante, igual les invito a ver, mi serie de Terraria, de Terraria Androila, 1.2.4, temporada 2, les invito, para que la vean, está más completa, que las anteriores, pero bueno, mis cilerinos, así, con men, ya más dilatar, nos vemos, hasta el próximo video, adiós.